Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido todo todo el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Y me dejó una chiva, una burra negra, una yegua tan ca y una buena suegra Y me dejó una chiquita, una burra muy negrita, una yegua muy blandita y una buena suegra Y me dejó una chiva, una burra negra, una yegua, la que hay una buena suegra Y me dejó, me dejó, me dejó, me dejó con la buena Eso es muy bonito ¡Suscríbete al canal! Yo no olvido el año viejo, otra vez, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Eso es muy bonito Y me dejó una chiva, una burra negra, una yegua, la que hay una buena suegra Y me dejó una chiquita, una burra muy negrita, una yegua muy chiquita y una buena suegra Y me dejó una chiquita, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Y me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita Y me dejó, 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 me dej Y yo me olvido al año viejo, porque me ha dejado cosa muy buena Ay, yo me olvido, no, 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 al año viejo, porque me ha dejado cosa muy buena Ay, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chiquita, una burra muy negrita, una yegua muy chiquita y una buena suegra Y me dejó una chiva, una burra negra, una yegua, tanca y una buena suegra Y me dejó, me dejó, me dejó, me dejó con esta abuela Una cosa muy bonita Pachoncita, pachoncita Pachoncita Pachoncita, pachoncita, pachoncita Pachoncita, pachoncita, pachoncita 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 Para llegar a los oídos Juavecito, juavecito Voy a decir que te quiero Juavecito, juavecito Porque sin plenos me muero Juavecito, juavecito Juavecito, juavecito Quiero entregar con tu corazón Juavecito, juavecito Para detenerme el fiento En tu amor Juavecito, juavecito Quiero entregar en tu corazón Juavecito, juavecito Para detenerme el f csr Júavecito, juavecito Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir lo que quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me puedo Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Quiero llorar a tu corazón Para volver, suavecito Para sentirme siempre tu amor Suavecito, suavecito Porque hoy llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Para sentirme siempre tu amor ¡Epa! ¡Ahí está con ustedes! ¡El sabor marciano! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Saborcito, saborcito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 Allá está el hombre que nació con� sinces Villa Tu mamá de cual es tu maravilla para tu Espíritu Tu mamá de cual es tu maravilla para semejra entre tu amor ¿Qué pasó? Pero que vean que estamos en vivo, compadre Y nos fuimos Y acabamos Para todos ustedes, mis amigos, gracias, gracias, muy amables Gracias por esos aplausos Continuamos en esta vuelta tarde Para llevarles lo mejor de lo mejor, hombre Y arriba las mujeres ¿Dónde están las mujeres por allá? Y el chifilo de los hombres Y el chifilo de los caballeros Esos caballeros de Alderna por allá Se me hace que se fueron al bar Jardín Aquí los caballeros estamos trabajando, compadre Aquí se apareció un caballero